Ahora, que un debate en el que no primaron las confrontaciones, sino propuestas en economía, seguridad, sociedad y política, es lo que pudimos ver el domingo anterior. Esa es la conclusión al menos de dos analistas consultados quienes afirman que las exposiciones podrían consolidar el margen o persuadir a los indecisos que hoy bordearía el 20%. En refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. Que fue un debate plano sin mayores alcances persuasivos, afirma Andrés Seminario, al margen de que el formato impide la confrontación. Cree que cada uno se cuidó en las pocas escaramuzas. Él a ella le insistió en dos cosas, en la tabla y en el tema de la desdolarización. Ella a él le insistió en dos cosas, exasambleísta y en positivo, busco la unión hablándole a la gente. Las respuestas quedaban tibias y era suficiente, primero. Segundo, nunca vistes, y esto me llama mucho la atención, nunca vistes un recurso visual. A los ojos de Irene Vélez, si bien no hubo una figura preponderante, frente al primer debate se evidenció algo. No mencionó Rafael Correa, no mencionó ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. Dijo una sola vez la revolución ciudadana, entonces se proyectó como más independiente. Por eso podría decir que Luisa salió mejor posicionada, porque pudo haber sido su fin la candidatura. Pero eso no fue así, ganó 15 días más. Propuestas sin mayores datos complementarios precisan, González con los 2.500 millones de dólares que tomaría de la Reserva Internacional para inyectarlos a la economía, y Novoa con los incentivos tributarios para la contratación de mano de obra nacional, y bachilleres de colegios públicos. Creo que sí hubo bastante información. Lo que yo no vi fue posicionamiento de mensajes. Posicionamiento de mensajes, por ejemplo, no vi que ni uno se haya referido del nuevo Ecuador. Otros detalles asociados al lenguaje no verbal, vestuarios y gesticulación. No fue casual que él estuviera con terno, camisa blanca y una corbata, que yo hubiera escogido otro tono, y que ella estuviese con lentes, con un crucifijo y que se viera su tatuaje. Pero un debate lineal consolida el péndulo de los indecisos o apalanca a una de las opciones, un misterio electoral, que se develará el 15. A ver, Daniel Novoa no es que, puedo decir que, por ejemplo, perdió el debate, pero perdió la posibilidad de salir como el ganador. Creo que no se movió, ni para uno ni para otro. Por tanto, como decía al inicio, lo que venga a partir de esto va a hacer la diferencia. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar.